bienvenidos bienvenidos una vez más a este su canal javier peralta tv suscríbete a este canal y activa la campanita de las notificaciones para cuando yo suba un vídeo tú seas uno de los primeros en ver mis vídeos empecemos con las noticias más picantes del género urbano y el mundo vamos allá bueno bueno mi gente he estado un poco desconectado de lo que es mi canal de youtube ya que no me encontraba en mi casa estaba bastante lejos me encontraba en igüey en la basílica de igüey una experiencia inolvidable por aquí estaré mostrándole algunas fotografías junto a mi familia parte de mi familia ya que la otra parte se encuentra en eeuu y también una parte se quedó en la casa somos una familia muy extensa muy grande mi gente sobre ya el inla más viral supuestamente anda un vídeo por ahí un vídeo picante donde ésta se encuentra bailando es sin nada abajo literalmente con esa vaina y suelta no lo he visto ya que no he estado en el día de hoy como les dije pendiente a las redes sociales si alguno de ustedes tiene ese vídeo por favor enviármelo a mi cuenta de instagram javier rayita abajo peralta tv así que vayan por allá y háganme ese favor de enviarme ese supuesto vídeo de ya el inla más viral mi gente mi gente sigue la guerra entre santiago matías y capricornio tv pues estos se encontraban en un en vivo donde santiago matías dice que fue el quien abrió las puertas para que nosotros los comunicadores e influencer figuras públicas que existen en el día de hoy artistas también ya que santiago matías realmente ha luchado muchísimo por el género urbano y gracias a él de que tiene la plataforma urbana más grande de república dominicana y también una plataforma internacional que tiene muchísima gente de afuera puerto rico eeuu gran parte del mundo ve a santiago matías o sea a su sigue su trabajo sigue su trayectoria ya que como la música de los artistas por ejemplo roche el alfa chelo cha musicólogo todos esos tigres han llegado a muchísimos países entonces viene santiago matías y habla sobre eso ya su plataforma está en lo internacional qué pasa entre santiago matías y capricornio pues como les dije estos estaban en un en vivo a lo que estaban discutiendo de que capricornio genera más dinero capricornio los reto a que subiera las estadísticas los ingresos que éste genera a lo que santiago matías como que no quiso pero sabemos capricornio tiene poco tiempo y realmente casi le alcanza santiago matías o sea podemos ver las visualizaciones de santiago matías todas en general su canal completo podemos ver la de capricornio y la de capricornio y la de santiago matías realmente capricornio no le ha alcanzado pero como sabemos capricornio tiene muy poco tiempo para realmente alcanzarlo pero realmente el capricornio está más que bien capricornio quizás quizás se iguale en algunos meses con los ingresos porque capricornio da unos números de tres cuatro cinco millones de views en casi todos los vídeos y por eso yo digo que puede ser que se iguale ya que santiago también sube tres y cuatro vídeos en un día dos tres vídeos vídeos que cogen 300 mil 500 mil view pero capricornio quizás sube uno diario y coge un millón y dos millones pero obviamente tiene más view enana mi gente realmente ellos no tienen que discutir simplemente traer más contenido a la plataforma de youtube que realmente uno se lo disfruta el capricornio que siga haciendo sus entrevistas apoyando muchísimo a la gente como lo hace y todo eso que no queremos guerra entre ellos ya que santiago matías nos trae un contenido bueno un contenido 1a calidad 100% y capricornio tv nos trae lo mismo una un contenido original único exclusivo de él viene con como ayer que le hizo una entrevista a un joven de que supuestamente su familia su su madre su padre lo trataban mal lo votaron de la casa y todo eso realmente que esa entrevista me conmovió y queremos que sigan trabajando no queremos que sigan queremos amor y paz como dice el cherry scone así que nada mi gente déjenme saber en los comentarios que ustedes opinan sobre todo esto que está pasando entre santiago matías y capricornio y también como como les dije no olviden enviarme el video de jailín la más viral a mi cuenta de instagram javier rayita bajo peralta tv se dice por ahí que ese video de jailín la más viral está picante picante hablamos ahorita el problema es que yo no soy como tú que tú si has salido para los barrios con un chaleco mientras yo yo te la pago yo te la pago capri te la pago porque tú has salido para los barrios con un chaleco porque tú has salido para los barrios con un chaleco vamos a ver curándome 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 ah pues todo lo tuyo curate entonces curándote si yo me curo esto es como yo la competencia me gusta yo amo eso cabrón porque te digo algo yo no dejo de hacer dinero brother que es lo que muevo a nivel de la empleo manía mía es lo que tú te ganas cabrón para que tú veas lo que yo pago de empleado es lo que tú te buscas eso es mentira eso es mentira yo tengo empleado también igual que tú yo tengo empleado igual que tú ¿cuánto tú pagas de impuesto al año? no yo tengo empleado igual que tú pero no no al mismo nivel brother imposible no ganas lo mismo ni la cantidad ni tú no pagas de impuesto que pago yo recuerda que yo soy solo tú tienes 20 socios tú no sabes lo que tú no es DCS no te preocupes 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 ¡Gracias!